Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos Hoy es martes, soy Efraín Meneses y estamos listos con la información en Chiapas al cierre Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada Y por supuesto también a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter Quédese con nosotros porque tenemos mucha información importante y útil para usted Habrá muchos temas para platicar el día de hoy, estaremos hablando del COVID-19 El tema de la entrada ya de Uber prácticamente a Tuxtla Gutiérrez y lo que ya se está originando y generando en ese contexto Y además, hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Hay que seguir trabajando en esa concientización y le tenemos información precisamente al respecto ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Porque lo que ahora es noticia, después de esa historia comenzamos Chiapas al cierre En el marco del Día Mundial contra Cáncer de Mama, necesaria la autoexploración para prevenir casos Policía Estatal realiza operativo contra vehículos robados en la Frailesca En Panorama Nacional, acusan diputados de va por México, humillación a sociedad en paquete fiscal En Panorama Internacional, el comandante de la Policía Federal se declara culpable de narco, tenía nexos con García Luna En tendencias y noticias en redes sociales Coldplay, Messi y Celeste Batel son los temas esta tarde Lo que ahora es noticia, después de esa historia Esto y más este martes en Chiapas al cierre Nuevamente, qué gusto saludarlo, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros a través de las redes sociales y de la radio del Diario de Chiapas Soy Efraín Meneses y tenemos información importante y útil para usted Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño Y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Cautiño Ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica ¿Qué le parece si comenzamos con temas importantes? Y precisamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Y tan solo en el 2020, escuche usted, más de 7 mil mujeres en nuestro país perdieron la vida a través de esta batalla contra este cáncer tan peculiar Obviamente se tiene que trabajar mucho como sociedad para prevenirlo y para contrarrestarlo ¿Qué le parece si vamos al siguiente reporte? En México murieron más de 7 mil mujeres durante el año 2020 debido al cáncer de mama Enfermedad que tiene la tasa más alta de muertes entre la población de 60 años o más Este 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Una fecha promovida para crear conciencia sobre la enfermedad Que ocasiona la muerte a partir del crecimiento descontrolado de células Que forman un tumor maligno que puede invadir otros tejidos Y aunque Chiapas está entre las entidades con las tasas más bajas de la enfermedad Es importante que las chiapanecas no abandonen la autoexploración mamaria y la detección temprana De acuerdo con especialistas, el cáncer de mama no tiene una causa única Se han identificado una serie de factores que pueden contribuir a la aparición y desarrollo de la enfermedad Por ejemplo, la edad, el inicio temprano de la menstruación o el inicio tardío de la menopausia También los antecedentes de cáncer de seno o de ovario en la familia Obesidad, sobrepeso, tabaquismo y alcoholismo Así como mutaciones genéticas que han sido heredadas En México, durante 2019, se registraron 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más De estos, 167 fueron hombres y 15.119 mujeres Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado Bien, y en ese contexto precisamente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas Hizo un llamado para que toda la sociedad se sume en contra del cáncer de mama Es importante hacer este esfuerzo en materia de salud, sobre todo en materia de prevención Escuchemos lo que dijo el mandatario estatal Hacemos un llamado muy fraternal, solidario A todas y a todos Los hombres y las mujeres Que nos sumemos en la lucha contra el cáncer de mama Hoy, 19 de octubre, es este día internacional contra esta enfermedad tan sensible El llamado con mucho cariño a las mujeres es que se autoexploren Se exploren clínicamente Se hagan las mastografías Se le dé continuidad en las clínicas y en los hospitales A este padecimiento que es tan fuerte Así que vamos todos a cuidar la salud y a combatir el cáncer de mama Bien, ya escuchábamos precisamente el llamado del mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas Y en ese contexto, para sensibilizar y promover entre la población en general y derechohabiente del IMSS La importancia de la prevención del cáncer de mama Personal de la unidad de medicina familiar número 25 Y la subdelegación administrativa en Tuxla Gutiérrez Formaron dos lazos rosas humanos Portando globos, cubrebocas y moños de color rosa Así como camisetas blancas Playeras alusivas a esta fecha Y sus uniformes normativos El personal de las diversas categorías de ambas unidades Se organizó de forma voluntaria para conformar este lazo humano En las áreas públicas de sus respectivas unidades María Antonia Aguilar Escobar Titular de la Jefatura de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar Número 25, perdón Señaló que esta actividad tuvo la intención de promover Entre quienes acudan a los servicios de unidades La autoexploración y las visitas programadas a los servicios Prevenims de las unidades médicas Como una medida de detección temprana de la enfermedad mamaria Bien, y vamos a otro tema Dejamos por un lado lo que tiene que ver contra el cáncer de mama Y bueno, pues resulta que hay noticias amables Porque como resultado de su experiencia en investigaciones Sobre sociedades de cazadores-recolectores Juan Ignacio Macías Quintero Que es docente de la licenciatura en Arqueología De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas La Unicach Fue invitado a la Universidad París I Panteón Sorbona A realizar una estancia académica Considerando que esta prestigiada universidad Desarrolla trabajos de investigación en varias partes del mundo El objetivo de la estancia, explicó Es promover las intenciones de convenios Para continuar una relación de colaboraciones e intercambios Que beneficien a ambas comunidades académicas Macías Quintero, doctor en Antropología Licenciado y maestro en Arqueología Es parte del equipo internacional de investigadores Que por sus hallazgos en la cueva del Chiquihuite Allá en Zacatecas Determinó que el ser humano podría haber llegado a América Hace 30 mil años Y no hace 13 mil a través del Estrecho de Bering Específicamente el experto se encarga de analizar con programas informáticos especializados Toda esta información recabada en la cueva Con el fin de entender mejor los procesos de ocupación humana Comportamiento cultural y también de la distribución espacial Y desde su propia vivencia Él aconseja a todos los estudiantes procurar siempre crear y mantener redes de colaboración Con colegas, investigadores e instituciones Ya que de esa manera se fortalecen las perspectivas de desarrollo académico y laboral Cambiamos de tema y precisamente hoy fue un día en el que en las redes sociales ya empezó a circular Que efectivamente iniciaron las operaciones de Uber Esta aplicación para el servicio de transporte público ya en grandes ciudades Y que ya está entrando en vigor hoy en la capital chapaneca ¿Qué tal? Un gusto saludarles Informarles que como habíamos anunciado a través de esta casa editorial Uber llegó a Tuxtla Gutiérrez Primero con Uber Eats y ahora en la modalidad de traslados de personas Es decir, en servicios de transporte En esta ocasión fue a través de un comunicado como Uber Dio a conocer que estaría iniciando acciones este 19 de octubre En este contexto nos dimos a la tarea como casa editorial De realizar la comprobación de este servicio En donde la comodidad, los costos y la atención Son completamente distintos a lo que se había Pues obviamente tenido por el transporte regular O común como el que tenemos en Tuxtla Gutiérrez En este contexto, como podemos ver en las imágenes Realizamos un recorrido aquí al poniente de la capital chapaneca En donde comprobamos que sí, habrá alternativa para personas Concesionarias y que puedan ingresar a Uber Pero también a personas particulares que así lo deseen Como cada inicio en esta aplicación Fue bastante lenta La espera aproximadamente entre 7 y 10 minutos Para poder tener el servicio Sin embargo, se lleva a cabo Se marca el tiempo de recorrido Y los costos Hasta el momento solo se pueden hacer Los servicios Bueno, el pago de los servicios Únicamente vía tarjeta Posteriormente refieren los propios Pues obviamente choferes de Uber Se estará llevando a cabo el cobro De manera en efectivo Es así como Uber inicia ya Acciones y actividades En Tuxtla Gutiérrez Por lo que se espera La modalidad de transporte Tenga bastante éxito y solicitud Pero sobre todo con esto se garantice Un servicio adecuado, positivo Y confortable Para los usuarios De este transporte Informo para el diario de Chiapas Eden Gómez Bien, en ese contexto Pues también ya hay información De la contraparte Los concesionarios totalmente establecidos Ya desde hace muchos años Trabajando en Tuxtla Gutiérrez Ya tienen una opinión Respecto a esta situación De la operatividad de Uber Y además En el transcurso de la tarde Se generó más información Se habla ya de detenciones De estas unidades Por la controversia Que hay legal En la temática Por lo pronto Nos enlazamos con Marco Alvarado Que tiene más información Por supuesto Respecto a Marco Buenas noches ¿Cómo estás? Te escuchamos adelante Por favor ¿Qué tal Efraico? ¿Cómo estás? Buenas noches En efecto Pues ha sido todo Literalmente Un asunto de conmoción La entrada en funciones De la plataforma tecnológica Uber En el estado de Chiapas Particularmente En la capital del estado Pero como bien lo señalabas Hay diferentes voces Que están manifestando En las últimas horas Sobre este tema Una de ellas Es la del empresario Tuxtleco Emilio Salazar Parías Quien expresó Que el transporte De personas A través de esta Empresa tecnológica Podría significar Problemas Para los concesionarios Que no están preparados Para competir En igualdad De condiciones Y es que Reconoció Que si bien La plataforma Tecnológica Uber Funciona muy bien En grandes ciudades A su parecer Tuxtla Gutiérrez No está preparada Para este tipo De servicios Sobre todo Dijo Podría haber un impacto En la economía De los choferes Escuchamos parte De la opinión Que expresó El empresario local Bueno El Uber es para O yo creo que Debería ser Para ciudades Muy grandes Si aquí Entrara mañana Uber Más allá De que es una aplicación Que tiene muchas ventajas Creo que causaría Un gran problema De impacto económico A los taxistas ¿Por qué? Porque es un servicio Que es seguro Que tiene vehículos Más nuevos Etcétera Pero eso también Debo obligar A quienes tienen Una concesión A tener vehículos Mejor preparados Y dar un mejor servicio No creo que Estemos preparados Como ciudad Para que entre Una aplicación ¿Por qué? Porque los efectos Económicos Pueden ser terribles Y peor aún La reacción social Puede ser Esto importante Mi información En la opinión Del empresario Tuxtleco Pues era necesario Crear algunos foros Para socializar El tema De la entrada De esas plataformas Recordemos Que no es la única Hay otras plataformas De movilidad Urbana Pero también Decirte Fren Y auditorio Que Uber No se define Como una compañía De transporte Más bien Como una aplicación Que conecta A socios Conductores Con usuarios Que desean A un conductor Privado Tampoco se define Como una aplicación De taxis Porque según Según la empresa Uber Uber solo facilita Por medio De la aplicación Que conductores Privados Encuentren A personas Que necesitan Viajes seguros Y confiables De esta manera El usuario Se conecta Con el conductor Privado Quien lo lleva Al destino Que haya elegido Y como es sabido La aplicación Es utilizada Por una diversidad De automovilistas Que ofrecen Este servicio La mayoría De los usuarios Destacan Que son Unidades recientes Bien climatizadas Con amenidades Como bebidas O snacks A lo largo Del camino Así que Esto resulta Atractivo Para los usuarios Sin embargo Pues el anuncio La llegada En el caso De Tuxtla Gutiérrez Generó Una enorme Polémica A lo largo Del día En las redes Sociales Y por supuesto También terminó Por hacerse eco En la Secretaría De Movilidad Y Transportes Donde el titular De esta dependencia Aquiles Espinosa Incluso Dejó ver Que podría haber Sanciones penales Para quienes Adopten esta modalidad Que de momento Tal y como Fue señalada No está contemplada En el marco legal Local Ya que Este establece Que el servicio De transporte De pasajeros Solo lo puede brindar Aquella persona Que tenga una concesión Debidamente acreditada Ante la Secretaría De Transportes Lo cual No estaría ocurriendo En el caso De estos Estos conductores De aplicación Efraín También decirte Que de acuerdo Con información De Uber El uso De esta plataforma Puede incluso Llegar a desplazar El uso De vehículos Sustituyendo De 5 a 20 Automóviles En las calles Así que pues Ya podrás Tenerte Una idea Podrás darte Una idea De lo que puede Significar Para una ciudad Como Tuxtla Gutiérrez Y con la enorme Cantidad De vehículos Que hay Ofreciendo El transporte Pero hay que decirlo Efraín Hay tolerados Hay vehículos Que no cuentan Con el registro Oficial Y ante todo Este universo Se suma La plataforma De Uber Claro Sin duda Es un tema Muy controversial Vamos a ver Cómo sigue fluyendo En los próximos días Hoy fue el primero El de arranque De esta operatividad De la aplicación Uber Vamos a ver también Qué dicen los usuarios Y escuchamos Lo que decían Los concesionarios Y vamos a ver Qué dicen las autoridades Gracias Marco Estamos al pendiente Al pendiente Gracias a Marco Alvarado Tenemos que irnos Al primer corte promocional Regresamos con más información No le cambia de frecuencia Golden Century Eventos especiales Excelencia en el servicio Paquetes especiales Para bodas 15 años Bautizos Conferencias Coffee Break Y otros eventos especiales Golden Century Excelencia en el servicio Una manera distinta De ver y escuchar noticias Un equipo de profesionales Generando la noticia En tiempo real Chiapas a diario Todas las voces Todos los rostros Clínica Benar Y Fundación Toledo En consideración A las peticiones Del público participante Han decidido ampliar La fecha límite De la convocatoria Para que todos los artistas Visuales jóvenes De entre 18 y 36 años Puedan inscribirse A este concurso La nueva fecha límite Será el 13 de noviembre De 2021 Y recuerda La inscripción Es totalmente gratis Encuentra las bases Para participar En la página oficial De Facebook De Fundación Toledo Y en su página web www.fundaciontoledo.org Para mayores informes Envía un mail A contacto www.fundaciontoledo.com En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Tu salud Es primero Conciencia médica Por el diario de Chiapas Sumérgete a la orilla del mar Disfruta de un ambiente natural Rodeado de manglares Y haz de tu estancia La mejor experiencia Para descansar en familia Manglares Hotel Boutique Restaurante con un amplio menú Piscina Zona Wi-Fi TV Aire acondicionado Y spa Choco Huital Vigigiapan Chiapas Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas 71 427 27 27 27 27 27 27 27 Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Gracias por continuar con nosotros Y vamos con más información Porque efectivamente Hay información que tiene que ver Con las alcaldías Y es que el presidente municipal De Tecpatán Jorge Guzmán López Acompañado de su equipo de trabajo Llevó a cabo ya la audiencia pública En el parque central La amistad El alcalde atendió a las personas De distintas comunidades Que se dieron cita al lugar Dando solución a cada problemática expuesta Además Dijo que las puertas De la presidencia municipal Estarán siempre abiertas A todas las personas Sin distensión alguna Esto allá en Tecpatán Por lo pronto Vamos a San Cristóbal De las Casas Porque también ayer La tarde de este lunes Por ejemplo Se llevó a cabo La reunión Entre autoridades salientes Y funcionarios integrantes Del Ayuntamiento De San Cristóbal De las Casas Del periodo 2021 Al 2024 Para la entrega parcial De paquetes Y documentación Del ejercicio fiscal Y bueno En ese contexto Pues con la Con ese contexto Estuvo por ejemplo El funcionario De la actual Ayuntamiento Y la síndica municipal Victoria Ruiz Olvera Quienes señalaron Que no han recibido La documentación Que soporte El acta De entrega Recepción Misma que correspondía A los funcionarios salientes Conforme a la ley De entrega Recepción De ayuntamientos Del estado De Chiapas Ya que no se contaban Con los elementos Suficientes para esto Incluso ahorita Todavía están encontrando Detalles que van a subsanarse Y los estados financieros Por ejemplo No se incluyen En esta entrega Expresó La síndica municipal Al hacer uso De la palabra El tesorero municipal Actual Armando Oltra Paniagua Corroboró Que los paquetes No incluyen Los estados financieros Desde la vez pasada Incluso ellos comentaron Que no se había cerrado La cuenta pública Del mes de septiembre Por lo que el ex tesorero Les solicitó Por escrito Hacer el cierre Pero con el tiempo Desfasado Pero ellos aseguran Que en automático Se cierra el sistema Integrado de administración Municipal O SIAM Por lo que tienen que Solicitar que les den Acceso al enlace Para que posteriormente Se pueda cerrar Agregaron que los números Ya no cambian Y es cierto Que no están Los estados financieros Pero tienen que recibir Todos los expedientes Para dar continuidad A esta cuenta pública Para la salvedad De la administración saliente Porque hay auditorías También en puerta Y tienen que exhibir Información Y toda la comprobación Precisó Por su parte Las autoridades De la administración saliente Indicaron que los expedientes Que forman parte De esa paquetería Serán valorados Y analizados Minuciosamente Para hacer las observaciones Correspondientes Para asumir O deslindar Responsabilidades Así la situación Complicada ya En San Cristóbal De las Casas Con la entrega Recepción Y ahora vamos A la frailesca Porque resulta Que habitantes De la colonia Jesús María Garza Del municipio De Villaflores Denunciaron estragos En la salud Por el descontrol En el tiradero A cielo abierto Que han permitido Desde las irregularidades De las autoridades Ejidales En entrevista Comentaron que El comisariado Ejidal Y su directiva No resuelven Estos problemas Apremiantes En la localidad Por el contrario Dicen que se han dedicado A atender Temas con beneficios Particulares Solicitaron La remoción De las autoridades Al momento Y aseguraron Que tiene que intervenir La Procuraduría Agraria De Chiapas Para el protocolo De ley Para celebrar Nueva asamblea Incluso Urgieron a la autoridad Que vele por sus intereses Porque este basurero Es uno de los tantos Problemas que aseguran Ellos Están enfrentando Y vamos a información Que tiene que ver Con la obra pública Porque el gobernador Rutilio Escandón Cadenas Entregó los trabajos De pavimentación Y alumbrado público En el municipio De Pichucalco Andrés Carvallo Córdoba Que es presidente Municipal De esa localidad Expresó que este tipo De obras Se reconocen Y agradecen Porque son inversión Exclusiva Del gobierno Del estado Y aseguró Que así como Esa calle Que se entregó Hoy Hay muchas En las que se han invertido Y se ha beneficiado A muchísimas familias El secretario de Obras Públicas Ángel Carlos Torres Culebro Detalló que solo en Pichucalco Se han invertido Más de 16 millones De pesos En realidades Lo que transforma La vida De los habitantes En su intervención El gobernador reiteró Que están haciendo Más con menos Porque se cuida El presupuesto Porque se hace Con honestidad Y también Con amor Al pueblo Me da mucho gusto Estar inaugurando Esta vialidad Tan importante De Pichucalco Pichucalco Es una Gran ciudad Es un Pueblo Estratégico De Chiapas Y merece Tener Una mejor Imagen urbana Pero sobre todo Mayor calidad Y seguridad Para las personas Por eso Nos hemos dado A la tarea De Realizar Obras públicas Infraestructura Moderna Para apoyar A todos Los pueblos De Chiapas Y Pichucalco No es la excepción Bien ¿Y qué le parece Que estamos hablando De realidades? Nos vamos a las que están Acá en Tuxtla Gutiérrez Para que de acuerdo A la tecnología Que tenemos En el diario De Chiapas Y en Chiapas Al cierre Usted puede ver Cómo están Las calles De la capital Chiapaneca Estamos ahorita En el crucero De Chapultepec Y Quinta Norte Y la verdad El tráfico Se ve Bastante tranquilo Para que usted Pueda circular Sin ningún problema Y por ejemplo Ahorita acabamos De ver un vehículo Que dio una vuelta Prohibida Tipo U Retorno totalmente Y ahí va otro Siguiendo esta mala escuela Esto no se puede hacer Esto está prohibido Porque puede generar Accidentes Pueden chocar Con los vehículos Que vienen enfrente En el control De su carril total Así es que esta vuelta No está permitida Sin embargo Lo hicieron Y dos vehículos No haga eso No haga eso Por favor Evite accidentes Evite poner en riesgo A la ciudadanía No se puede hacer Respete todas las señales De tránsito Respete los límites De velocidad Y bueno Sobre todo Respetar también La luz de los semáforos En amarillo Y en rojo Porque vemos Que hay gente Que acelera Y quiere ganarle A los semáforos Y eso No está bien Eso genera problemas Eso genera Accidentes Y a los peatones Pues indicarles Y reiterarles Que por favor Usen el puente peatonal Estamos viendo Incluso como una moto Está atrabancada Vea como le está Queriendo ganar Y se atrevió A ganarles En el semáforo A varios vehículos Seguramente tenía prisa Por llegar A entregar el pedido Pero eso No se debe hacer Porque por eso Los constantes accidentes De tránsito En la capital Chapaneca Por favor Mantenga la calma Evite este tipo De incidentes De accidentes Por favor Que se pueden evitar Precisamente Con la responsabilidad Con el uso Adecuado De la responsabilidad Y vamos a comentarios En redes sociales Vamos a ver Que nos han platicado El día de hoy Sobre todo Le decíamos Un tema controversial Es lo de Uber Que ya entró En operatividad Hoy en Tuxla Gutiérrez Y Urdo César Nos pone Los taxistas Aparte de traer autos En mal estado Se exceden En el cobro Del servicio Que bien Que haya la opción De un servicio De mejor calidad Para el estado Eso nos puso Urdo César Así es que Es una opinión Que obviamente Muy válida Y respetamos Gracias por escribirnos Sus comentarios En redes sociales Vamos a ver Cómo sigue Esta aplicación De Uber Para los próximos días Vamos a temas Que tienen que ver Con la pandemia Y el COVID-19 COVID-19 Bien y vamos a entrar Al reporte oficial De la Secretaría de Salud De las últimas 24 horas Porque recordemos Que Chiapas Sigue en semáforo verde Sin embargo Los casos Se siguen presentando En varios municipios Del estado De Chiapas Ahora Bueno Vemos una variación En la cantidad De municipios Hay más municipios Que el día de ayer Con casos nuevos Sin embargo La cantidad De casos registrados Hasta el momento Al menos de manera oficial Habla de 24 casos Y lamentablemente También se confirmó El deceso O defunción De una mujer Y de acuerdo A la Secretaría de Salud Pues esto refleja Una notoria disminución En el número de contagios Gracias al trabajo Conjunto entre sociedad Y gobierno Así lo informó La Secretaría de Salud Del estado La dependencia estatal Detalló que De los 24 casos nuevos Estos Se presentaron En 15 hombres Y 9 mujeres Registrando Un solo caso De un niño De 1 a 5 años De edad O sea Si hay un pequeñín De 1 a 5 años De edad Mientras que La defunción Se registró De una mujer De 55 años De edad En el municipio De Tapachula Que padecía Comorbilidades Como diabetes Y una enfermedad Cardiovascular Los casos nuevos Se notificaron De la siguiente manera Tuxtla Gutiérrez Con 5 casos Ixtacomitán Con 3 casos Acala Sintalapa Y Tapachula Presentaron Únicamente 2 casos Altamirano Cacahuatán Chilón Huehuetán La Libertad Pichucalco Reforma San Cristóbal Tuxtla Chico Y Venustiano Carranza Presentaron Un caso nuevo En las últimas 24 horas Es importante Mencionar Que para seguir A la baja En el número De casos La población Debe mantener Las medidas sanitarias En casa En el trabajo Y en todos Los entornos Así como Acudir a la aplicación De la vacuna Anticovid En todos los módulos Que ya están disponibles O en su caso Cuando las brigadas Acudan a los hogares Con la estrategia De casa Por casa Y negocio Por negocio Siendo el mecanismo De protección Obviamente Más seguro Para controlar Los contagios Y prevenir Las formas graves De esta enfermedad Es el llamado De la Secretaría De Salud Y por supuesto Nosotros nos sumamos También a ese llamado Para mantener Esta baja Cantidad de casos De COVID-19 Evitar Que los riesgos Se sigan generando Por supuesto En diferentes partes De la entidad Es importante Que la gente Entienda Que hay que seguirse cuidando Que hay que seguir Evitando los eventos Masivos O los lugares Concurridos El uso del gel antibacterial El uso obligatorio Del cubrebocas Lavarse las manos Constantemente con jabón En fin Toda esta temática Que es necesaria Para que la ciudadanía Pueda estar bien Así es que Esa es la invitación A cuidarse todos Porque el COVID-19 Sigue todavía dándose En Chiapas Hay 24 casos oficiales Y obviamente Se entiende Que hay muchos casos Más que pudieran darse Y no se registran Porque la gente No hace reporte adecuado O porque piensan Que es una simple gripa O incluso una enfermedad Estomacal Y se automedican Pero obviamente Se entiende Que hay más casos Por eso hay que Seguirse cuidando Y sobre todo Extremar todas las medidas De seguridad Y con esta información ¿Qué le parece Si vamos al segundo corte Promocional de esta noche En Chiapas al cierre? Volvemos con más información Más cerca de ti Las noticias ahora están Más cerca de ti Toda la información que necesita Deportes Política Nacional e internacional Sociales Y mucho más Diario de Chiapas Búscanos en nuestra versión impresa En los puntos de venta Por toda la ciudad Diario de Chiapas La verdad impresa Clínica Benar Y Fundación Toledo En consideración A las peticiones Del público participante Han decidido ampliar La fecha límite De la convocatoria Para que todos Los artistas visuales Jóvenes De entre 18 y 36 años Puedan inscribirse A este concurso La nueva fecha límite Será el 13 de noviembre De 2021 Y recuerda La inscripción Es totalmente gratis Encuentra las bases Para participar En la página oficial De Facebook De Fundación Toledo Y en su página web www.fundaciontoledo.org Para mayores informes Envía un mail A contacto Fundación Toledo Arroba gmail.com En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Tu salud es primero Conciencia médica Por el diario de Chiapas Golden Century Eventos especiales Excelencia en el servicio Paquetes especiales Para bodas 15 años Bautizos Conferencias Coffee Break Y otros eventos especiales Golden Century Excelencia en el servicio Las noticias impactan Sorprenden Fluyen rápidamente Desde temprano Siempre en busca De la verdad AM Diario Noticias cercanas A la gente AM Diario Bien y seguimos hablando Del COVID-19 Y resulta que ayer Precisamente arrancó Ya en Chiapas Esta vacunación Para los menores De 12 a 17 años Con temas De comorbilidad Y en este arranque De vacunación Para la población De 12 a 17 años Con factores de riesgo Emanuel N De 13 años Fue el primer Menor chapaneco A recibir al biológico Pfizer Contra el virus SARS-CoV-2 El menor originario Del municipio De Arriaga Acudió con cita médica Al hospital general De zona número 1 Nueva Frontera Ahí en Tapachula Cuando el personal Indicó que debido A sus padecimientos Era ya candidato A recibir la vacuna Contra COVID-19 Acompañado de sus padres David N Y Melba N El menor Se dirigió Al módulo de vacunación Tras presentar La constancia De sus padecimientos Y el comprobante De registro Y finalmente Se le aplicó Esta primer dosis De Pfizer Emanuel N Lleva el control De su padecimiento En el hospital Número 1 Nueva Frontera Y el control familiar En la unidad de medicina Familiar número 16 En el municipio De Arriaga Así es que enhorabuena Por este jovencito De 13 años de edad Que es el primer vacunado En Chiapas Contra COVID-19 Y hay que seguir Con este proceso Para quienes tienen Comorbilidades De 12 a 17 años Y puedan asistir Para seguir Con este proceso De vacunación Y obviamente Generar Esta inmunidad De rebaño Ya en un plazo A mediano O a mediano plazo Más bien Dejamos los temas De la pandemia Y vamos a otra Situación Porque resulta Que habitantes De la colonia Carlos Montemayor Allá en Huistla Denunciaron Las condiciones En las que Las autoridades Municipales Del trienio pasado Dejaron varias calles En ese punto vecinal Donde obreros No concluyeron Las tareas De pavimentación Y desde entonces Permanecen inundados Ante tal situación Pidieron al alcalde Carlos Salazar Gam Que se concluya Cuanto antes Ya que Recientes Las afectaciones Recienten Las afectaciones De salud Los afectados Puntualizaron Que previo A las elecciones Del pasado 6 de julio Les prometieron Que sus calles Serían rehabilitadas A cambio del voto Pero pues Pasados los comicios La obra fue Totalmente suspendida Al respecto Iliana Teco Habitante del sector Señaló que llevan Al menos 4 meses Viviendo en esas condiciones Con agua por doquier Y el brote de sacudos Que transmiten Tendengue Sica Y chingungunya Explicó que cuando Lleve la acumulación De agua Es inhabitable Y se quedan así Por días Incluso semanas Ya que el líquido Pues no tiene Hacia donde escurrir Y varios sectores Están aún en obra negra Donde mayormente Se estanca Se estanca el agua Estamos viendo Las imágenes Y realmente Es impactante Eso que ocurre En estos lugares Los vecinos Criticaron Que solo les hayan Engañado con esta obra Que sería de beneficio Para todos los lugareños Ya que por años Han vivido en calles De tierra Y que con la lluvia Se convierten en lodo Pero ahora La situación Pues resultó peor Ya que viven También inundados En el lugar Se puede observar Como los lugareños Tienen que lidiar Con este grave problema Ya que niños Que salen a las calles A jugar Y podrían ser víctimas También de un accidente En otros casos Pues les resulta Imposible caminar Por ese sector Debido a que Lo que antes Eran maquetas Ahora están cubiertas Por agua Y no hay manera De deambular por ahí Además Los cúmulos de escombros Han quedado olvidados En los principales Accesos de esa colonia Lo que representa Aún más riesgo Para los pobladores De ese lugar Ubicado ya en los suburbios De la cabecera Municipal De Uisla Como ve Situación Bastante Deplorable En la que se encuentra En esta zona De Uisla Se ve la calle Parcialmente construida Todo un pedazo En el centro De la calle Donde se estanca El agua Que pareciera Un pequeño arroyo O pequeño estanque O pequeño río Como usted quiera verlo Pues ahí queda Llueve Estamos en temporada De lluvias Y se queda Acumulada el agua Generando todo ese tipo De problemas Y padecimientos Vamos a otros temas Entramos a cuestiones Que tienen que ver Con la política Y resulta que en Chiapas Más de doscientos Solicitaron revocación De mandato Más de veintitrés mil Ciudadanos Y organizaciones Presentaron avisos De intención Para promover La conclusión Anticipada En el desempeño Del cargo De Andrés Manuel López Obrador Como titular Del Poder Ejecutivo Federal De manera preliminar El Instituto Nacional Electoral Dio a conocer Que recibió Veintitrés mil Novecentos seis Avisos de intención Por parte de ciudadanas Y ciudadanos Así como de organizaciones Que buscan constituirse Como promoventes De la revocación De mandato Que en caso De obtener El apoyo ciudadano Habrá de llevarse a cabo El próximo Veintisiete de marzo Del dos mil Veintidós De acuerdo Con lo establecido En los lineamientos Entre el primero Y el quince de octubre El Instituto informó Que recibió En sus treinta y dos Juntas locales Y las trescientas Distritales Las solicitudes Que habrán de detonar Este proceso De participación directa Durante el periodo Establecido El INE puntualizó Que en el estado De Chiapas Se recibieron Doscientos veintiocho Vistos de intención Para promover La revocación De mandato Por lo anterior El organismo electoral Manifestó Que en próximos días La dirección ejecutiva De prerrogativas Y partidos políticos Revisará la documentación A fin de verificar El cumplimiento De los requisitos Y con ello Dar a conocer La lista de quienes Estarán en posibilidades De recabar firmas Según lo establecido En los lineamientos Para organizar La revocación De mandato El INE apunta Que cada uno De los avisos De intención Debió ser presentado En original Y con firma Autógrafa Y estará acompañada De una cuenta De correo electrónico Para el acceso A la aplicación Informática Que se utilizará Para recabar Las firmas De apoyo De la ciudadanía Para Diario de Chiapas Ainer González Cambiamos de tema Y resulta que Se han recuperado Más de doce mil Empleos en Chiapas Al menos eso es lo que Indican las autoridades Vamos al reporte Tras una racha Consecutiva De 19 meses De no registrarse Un crecimiento estatal El número De trabajos formales En Chiapas Se ha recuperado En un 5.56% De manera escalonada El número De trabajadoras Y trabajadores Asegurados Ante el Instituto Mexicano El Seguro Social En Chiapas Ha ido creciendo Durante los últimos Tres meses Siendo agosto Del 2021 El de mayor crecimiento Al romperse el récord De personas Laborando Bajo la formalidad De acuerdo A datos Del IMSS Durante los últimos 12 meses En Chiapas Se han recuperado Y creado 12.850 nuevos trabajos Esto tras pasar De 218.178 Empleos formales En agosto Del 2020 A 231.028 En agosto Del 2021 Asimismo Las cifras Del IMSS Revelan Que el mes De agosto Del 2021 Ha sido el periodo De mayor registro De personas Aseguradas Ante la institución Durante la pandemia Por COVID-19 Considerando Que antes De decretarse Emergencia Sanitaria Por esta enfermedad El mes De mayor registro Fue en noviembre De 2019 Cuando se contaban 228.778 Empleos formales A nivel nacional Chiapas Se ubica Como la entidad Número 24 Con mayor número De personas Aseguradas Ante el IMSS Esto por detrás Del estado De Jalisco Que registra 1.837.975 Personas aseguradas Y por encima De Tlaxcala Que cuenta Con 114.983 Personas aseguradas Para Diario de Chiapas Ainer González Vamos a la información Que tiene que ver Con la nota roja La roja El diario de Chiapas Bien, en ese contexto Elementos de la policía Especializada Contra robo De vehículos Adscritos A la Fiscalía General Del estado Implementaron Un operativo En diferentes puntos De la carretera Estatal De los municipios De la región Frailesca En donde Efectivamente El objetivo Era detectar Vehículos Que tuvieran Reporte de robo Los oficiales Establecieron Varios puntos De revisión De documentos De unidades Que circulan Por esta región Toda vez Que el objetivo De este operativo Es la localización Y de Por supuesto Además De la localización De tensión De las unidades Que tengan Reporte De documentos Que no puedan Acreditar Precisamente La propiedad De la unidad Con estos operativos Se pretende Fortalecer Este combate Robo De vehículos A través De mecanismos Especiales En la investigación De bandas Delictivas Así como El aseguramiento De automotores Remarcados O con documentos Que no acrediten Su unidad La Fiscalía Del estado Trabaja De manera Coordinada Con las distintas Corporaciones Policíacas A fin de Detectar Y recuperar Automotores Reportados Como robados Que son verificados A través del Sistema Nacional De robo De vehículos Aunque para Muchos Automovilistas Genera una molestia El tiempo Que les hacen Perder Para verificar Sus unidades Para otros Pues lo ven Con muy buenos ojos Porque este tipo De operativos Aseguran Es para la misma Seguridad De las personas Y principalmente De los que Compran un vehículo De buena fe Y que a la vez Bueno resultan Tener reporte De robo Por lo que Estas Revisiones Se efectúan De manera Aleatoria En los diferentes Tramos carreteros De la región Frailesca Y a la vez Solicitan Que todos Los automovilistas Coadyuven En este tipo De operativos Que es para La seguridad De ellos Mismos Y en otro Orden de ideas Que tiene que ver También con la nota roja Vea esta moto Cómo quedó Debajo De este vehículo Y es que Tripulantes De una motocicleta Entre ellos Menores de edad Resultaron lesionados Al ser embestidos Por un automóvil Particular Los paramédicos Recibieron el reporte A los 2.30 De este martes Para auxiliar A cuatro personas Que estaban heridos Sobre la quinta calle Norte Poniente Esquina con Primera avenida En el barrio De la Cruz Grande Y en el municipio De Comitán A la altura De las oficinas De Coapam En el lugar Donde ocurrió El accidente Atendieron a una pareja Con sus dos menores De edad Que tuvieron que ser Llevados al hospital General y materno Según información Recavada El conductor De la camioneta De marca Chevrolet Color gris Con placas De circulación Del estado De Tabasco WGT 7293 Se pasó el alto Del cruce De la primera avenida Y con el exceso De velocidad Pues la camioneta Chocó Contra la motocicleta Y los tripulantes Salieron de manera Inmediata Expulsados Agentes de Vialidad Municipal Se hicieron cargo Del peritaje Para deslindar Responsabilidades En el que se reporta A uno de los menores Lamentablemente Delicado De salud Así es que Hay que extremar Los cuidados Cuando usted Transite Por favor Y veíamos Y veíamos Una familia Cuatro personas Arriba de una moto Allí en el caso De Comitán Lamentablemente Pues la persona No respetó El alto Los impactó Y el más lesionado Es un pequeñín Que tuvo que ser Trasladado al hospital Y se reporta Todavía Delicado De salud Así es que Muchísimo Muchísimo cuidado Con esta información Vamos al tercer corte Promocional de esta noche Regresamos con más En Chiapas al cierre Una manera distinta De ver y escuchar noticias Un equipo de profesionales Generando la noticia En tiempo real Chiapas a diario Todas las voces Todos los rostros Consejo empresarial Para la productividad Innovación E inteligencia productiva El Consejo empresarial Para la productividad Es un organismo Integrador De los factores Empresariales Orientado al beneficio De nuestros agremiados Y de la sociedad Trabajamos desde La perspectiva De responsabilidad De innovación Empresarial Sustentabilidad Ambiental Y el respeto Por los derechos humanos Nuestra misión Es abrir caminos Para la productividad Con calidad Y dignidad Somos el único Organismo empresarial En Chiapas Con una certificación Internacional En el Consejo Empresarial Para la productividad Trabajamos bajo Los principios De solidaridad Honestidad Y transparencia Trabajamos unidos Por nuestro Chiapas ¿Están listos chicos? ¡La cojita mágica! Con cuentos y canciones Para todos los corazones La alegría de mediodía Con la cajita mágica Por Diario de Chiapas TV ¡No se lo pueden perder! Restaurante Hong Kong El auténtico sabor De la comida china-cantonesa Contamos con servicio A domicilio Restaurante Hong Kong Gracias por seguir con nosotros En Chiapas al cierre Y bueno Le queremos recordar Que tenemos nueva pregunta Vigente para usted En esta semana Por favor Puede contestarnos A través de Twitter Y la pregunta es ¿Cree que el surgimiento De supuestos grupos De autodefensas Es la solución Que deben tener Los municipios? Sí o no Son las dos opciones Y es que como usted bien sabe En las últimas semanas Más de cinco grupos Se han pronunciado A través de redes sociales O se han dado a conocer A través de redes sociales Asegurándose como grupos De autodefensa En precisamente Defensa de la sociedad Contra la corrupción Etcétera, etcétera Entonces ¿Usted cree que este surgimiento De estos supuestos grupos Es solución En los municipios? Las opciones de respuesta Son dos Sí o no Para que usted nos conteste Amablemente Y los resultados De su participación Los daremos a conocer El próximo viernes A partir De las siete de la noche En este mismo espacio Noticioso De Chiapas Al cierre Y en tendencias Y noticias En redes sociales Le vamos a practicar Cuáles eran Los tres temas Importantes Al menos Hasta hace una hora Le quiero platicar Habían tres temas Importantes El primero de ellos Era Coldplay Porque ya iniciaron Las ventas De sus boletos Para futuros conciertos En México Entonces Sus fans Saturaron las redes sociales Y por eso La primera tendencia Es Coldplay La tendencia Número dos Es Messi Que tiene que ver Precisamente Con el partido De fútbol El día de hoy En la En la UEFA Champions League Así es que Messi La tendencia Número dos Y la tercera Tendencia Que sí está Relacionada Con política Celeste Batel Quien fuera Esposa De Cuauhtémoc Cárdenas Que falleció El día De hoy Y obviamente Hubo condolencias Y mensajes De apoyo A Cuauhtémoc Cárdenas Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Que usted recordará Es de los personajes De izquierda Importantes Del país Y que ha querido Ser presidente De la república Vamos a la información Nacional Y vamos a la primera De ellas Porque resulta Que Más unidos Que nunca Dijeron los diputados De la coalición Va por México Que lucharán Porque se modifique La miscelánea fiscal Aprobada Este lunes En Palacio Legislativo De San Lázaro Ya que consideran Lesionará Gravemente A la ciudadanía Rubén Moreira Valdés Coordinador De la bancada Parlamentaria Del partido Revolucionario Institucional En la Cámara De Diputados Dijo que La miscelánea fiscal Es el preámbulo Para los cambios Constitucionales Que busca ser Morena En materia De energía Dijo que Lo que preocupa Es que no se escuchó A los mexicanos No se escuchó A las y los diputados Que traen Desde los partidos Políticos La voz de las organizaciones De la sociedad civil La voz de los contadores Públicos La voz de los jóvenes Que hoy están siendo Amenazados Aseguró Moreira Jorge Romero Que es coordinador De los diputados Del partido Acción Nacional Reiteró que Movimiento Regeneración Morena Nacional Morena Perdón No movió Ni una coma De la propuesta De la miscelánea fiscal Enviada por el Ejecutivo Federal Y aseguran Que atenta Contra los mayores De 18 años Sujetos a sanciones Por no inscribirse Al registro federal De contribuyentes Acusó Que el oficialismo Finta Que escucha Otras opiniones Agrogó Que Va por México Impulsará El debate En la Cámara E impedirá Que haya actitudes De terrorismo fiscal Contra jóvenes De 18 años Luis Espinosa Cházaro Coordinador Del PRD Que es el último partido Integrante De la coalición Va por México Subrayó Que su contingente Está del lado De ciudadanos Y en contra De cambios En las leyes Tributarias Como el límite Para deducciones De empresas O donaciones físicas Que se proponen Este 19 y 20 de octubre Fue confirmado Fue confirmado por políticos Cercanos Al tres veces Candidato presidencial Quienes dieron su sentido Pésame A través de redes sociales El presidente Andrés Manuel López Obrador Por ejemplo Lamentó el deceso De Celeste Batel A quien calificó Como una mujer Sencilla Comprometida Y también Solidaria Por su parte El secretario De Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Mandó un abrazo Solidario A la familia Del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas La jefa Del gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Envió su sincera condolencia Al ingeniero También Cuauhtémoc Cárdenas También están Los mensajes Del gobernador De Sonora Alfonso Durazo Quien envió También un abrazo Solidario A los hijos De Cuauhtémoc Cárdenas Y Celeste Batel El senador De Morena Ricardo Monreal También calificó A Celeste Batel Como una mujer Comprometida Con la democracia Y externó Sus condolencias La senadora Por el estado De Baja California Sur De la actual legislatura Lucía Trasviña Lamentó también Profundamente Este deceso Celeste Batel De nacionalidad Portuguesa Contrajo nupcias Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas En 1963 En presencia De los padres De este último Del general Lázaro Cárdenas Y doña Amalia Solórzano Del matrimonio Nacieron sus tres hijos Lázaro Cuauhtémoc Y Camila Cárdenas Batel Actualmente Su hijo El exgobernador Lázaro Cárdenas Batel Es actual jefe De asesores Del presidente Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador Y vamos a la primera Información internacional Que tenemos esta tarde Que anda circulando En redes sociales Iván Reyes Arzate Excomandante De la extinta Policía Federal Se declaró culpable Ante un juzgado Del Distrito Este De Nueva York En Estados Unidos Por los delitos De narcotráfico Y recepción De sobornos Por parte De el Seguimiento 39 Que es Brazo De cártel De Sinaloa El excomandante Era llegado De Genaro García Luna Quien fuera Exsecretario De Seguridad Pública Federal Durante el sexenio Del expresidente Felipe Calderón Cuando se ha sentenciado Reyes Arzate Enfrenta una sentencia Mínima Obligatoria De 5 años De prisión Y una sentencia Máxima De 40 años De prisión En Twitter La Fiscalía Federal Para el Distrito Este De Nueva York Explicó que Iván Reyes Arzate Conspiró Para el tráfico De cocaína De México A Estados Unidos Además El ligado A Genaro García Luna También habría beneficiado Al cártel De los Bertrán Leyva Entre otros En su comunicado De prensa Difundado en Twitter La Fiscalía de Nueva York Agregó sobre este caso Que el exfuncionario Aceptó miles de dólares A cambio de información Sobre la investigación Policial Contra el seguimiento 39 Porjo alianzas Con narcotraficantes Y traicionó Al pueblo de México Iván Reyes Arzate Se hizo de la vista gorda Y dejó que Narcotraficantes Operaran Con impunidad Por lo pronto La Fiscalía de Nueva York También dijo Que la administración De control de drogas La DEA De Estados Unidos Trabajó para identificar Esta mala semilla Y llevar ante la justicia Al ligado García Luna Y Iván Reyes Arzate Mezclaba sus actividades Policiales También con las criminales También con las criminales Como ve Situación Bastante penosa Ya en Estados Unidos Y en información Internacional También importante Vea Lamentablemente Un avión Con 21 personas A bordo Se estrelló Hoy martes Al despegar Cerca de Houston En Texas En Estados Unidos Afortunadamente Todos los pasajeros Y la tripulación Lograron salir De la aeronave Antes de que Esta se incendiara Así lo informaron Los bomberos La aeronave MD-80 Tuvo el percance En el aeropuerto Ejecutivo De Houston Cuando despegaba Del lugar Al norte De la carretera De Morton Cerca del aeropuerto Ejecutivo local Hasta el momento Se desconocen Las causas De este suceso Los primeros informes Indican que Los 19 pasajeros Y la tripulación Salieron de forma Segura de la aeronave Con un informe De una lesión Según la cuenta En Twitter Del condado De Waller Al lugar Se desplezaron Equipos de emergencia Y bomberos Para participar En las labores De rescate Para extinguir El fuego Tras el accidente Aéreo En el aparato Viajaban personas Que asistirían Por la noche A un juego De béisbol Entre los astros De Houston Y los Red Sox De Boston Como ve el avión Un McDonnell Douglas Bimotor Según un funcionario Local Fue destruido Casi por completo Por las llamas Tal como se ven Las imágenes Que le estamos Compartiendo Y que fueron difundidas A través De las redes Sociales Dijo que Los que iban Como pasajeros Salieron muy Muy aturdidos Pero afortunadamente Salieron por su Propia cuenta Y con esta información Estamos llegando Al final de la emisión Del día de hoy Martes Gracias a usted Por su preferencia Y por su compañía ¿Qué le parece Si nos vemos Y nos escuchamos Mañana en punto De las 7 de la noche Primero adiós Acá en Chiapas Al cierre Mientras tanto Disfrute el resto De la noche Como usted ya sabe Y como tiene que ser De la mejor manera Música 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 Gracias por ver el video.